Actualidad, política, economía, historia, música, cultura, deportes, salud y espectáculos en domingueros por Radio Espléndez AM 990 Ya hablamos durante el inicio de este programa de domingueros que estamos finalizando el primer semestre del año 2013 por lo cual es momento, creo, oportuno de hacer algún balance a nivel personal, a nivel ciudadano, a nivel patriótico, a nivel país y uno de los balances más importantes siempre tiene que ver con la economía clave para el funcionamiento o no de una nación Vamos a hablar entonces con el economista, periodista y docente Tomás Bulat quien ha estudiado en la UBA, tiene un posgrado en Río de Janeiro y un máster en Londres sobre lo que fue el primer semestre de la economía en el año 2013 Tomás Bulat, un placer, mi nombre es Julián Di Belonia, buen domingo ¿Qué tal Julián? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes Bueno, el placer es nuestro, gracias por atendernos en este horario de domingo por la mañana y quisiéramos conocer cuál es su balance, resumidamente, a nivel personal de lo que fue este primer semestre del 2013 en materia económica Vamos a dividirlo, una cosa es lo que está pasando en el país y otra cosa es mi situación personal Lo personal mío lo defino así, digamos, los economistas en el sentido somos como los médicos Los médicos trabajan mucho cuando el paciente está enfermo Entonces, a medida que la economía está mal o es una preocupación de la gente, yo tengo más trabajo A medida que la economía se pueda normal, sonamos Vamos a buscar otro trabajo porque a nadie le interesa hablar de economía Así que, el primer semestre me ha tenido con mucho trabajo ¿Cómo está la economía argentina? Bueno, con sus problemas estructurales igual O sea, Argentina sigue teniendo un problema de inflación muy alta Que va a seguir porque, digamos, porque nadie hace nada para evitarlo, digamos Pero a nivel de reactivación económica ha tenido un mejor semestre este que el año pasado O sea, cuando uno compara cómo le ha ido este semestre a la economía argentina Comparado con el primer semestre del año 2012, la economía está cerca de un 3,5% de crecimiento más alto Es un promedio ¿Por qué es un promedio? Porque esto es como si vos comés dos pollos y yo ninguno En promedio estamos uno cada uno En realidad vos te estás yendo bien y a mí, no ¿Por qué quiero decir esto? Vos explicás con qué Casi 10 millones más de toneladas de soja Que el año pasado, eso hace mucho movimiento en el interior Hay casi 6 millones más de toneladas de maíz Que también es mucho movimiento en el interior Y la producción de automóviles Porque Brasil tuvo un mucho mejor semestre este semestre que el año pasado Yo desde esos 3,5% que te estoy diciendo 2.8% te lo explica solamente estas dos cosas O sea, un poquito mejor el campo Y un poquito mejor los automóviles Te explican casi el 75% del crecimiento que tenemos hasta hoy El resto de los sectores, construcción, está más bien parado Y en algunos sectores cayendo El turismo está también parado, solamente el interno El internacional está cayendo Entonces, depende de los rubros que vos tengas, ¿ok? Así que esta es la situación de la economía argentina La economía que está creciendo, poco, pero crece Pero con un problema de inflación muy grande, ¿no? Esta es la facilidad que tiene Tomás Bulat Quien fue, quien es docente Para explicarnos la economía de forma que podamos entenderla Quienes no somos especialistas Y creo también, Tomás, que es un poco La intención de Economía Descubierta, de tu último libro Es absolutamente la intención esa Yo tomé temas de la Argentina de hoy Que nos preocupan a todos También tomo el tema del desempleo Porque ese es el otro problema En realidad, una economía que casi no crece El que no crece es el empleo Y de hecho el desempleo está creciendo en la Argentina, ¿no? Ahora, perdón Tomás, ¿no? Porque se suele hablar en economía O por ahí en las primeras materias de economía Las más básicas Que hay una especie de oposición Entre inflación y desempleo Que si no hay inflación va a haber desempleo Pero usted nos cuenta que estamos con una inflación Bueno, usted nos cuenta, no Hay una inflación extrema, muy alta Y nos habla de un desempleo también importante Muy bueno, bueno, eso se llama la curva de Philips Philips era un economista británico Que estuvo haciendo una relación Y vio que cuando había un poquito más de inflación Había menos desempleo Y cuando había menos inflación Había un poco más de desempleo Ahora, esto que te estoy hablando yo De la curva de Philips Era que cuando había 4,5 de inflación O había 2,5 de inflación Claro O sea, no es cuando hay más de 10 Más de 10 ya está todo mal Claro Estamos Y lo que pasa en la Argentina es eso Que pensaba que la economía No es que entró recesión Sino que el lice y llanamente crece menos Y el desempleo, según el INDEC, pasó De 7,1 a 7,9 O sea, casi 8% Y el juvenil está arriba del 20% O sea, el de menor de 25 años Está por arriba del 20% Claro Esta es la preocupación más grande, ¿no? Exacto Bueno, Tomás Vlad, muy buenos días Mi nombre es Carolina Albornoz ¿Qué haces, Carolina? ¿Me puedes decir, Caro? Sí, puedes decirme, Caro, no hay problema En el libro Economía Descubierta Nos plantea algunas herramientas Como para nuestro uso cotidiano Para saber qué hacer Con nuestras propias finanzas Y de ahí surgen Las preguntas disparadoras del libro ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy con nuestros ahorros? ¿Qué hacemos con lo que tenemos guardado en casa? ¿O con lo que deberíamos depositar? ¿Qué hay que hacer? Mira, el modelo general No fomenta el ahorro Igual que ahora estás complicada Porque en realidad el gobierno Lo que trata de fomentar es el consumo Entonces vos querés ahorrar y sonamos Entonces la gente se da como gusto Me pasa algo muy loco La gente me dice Mirá, estoy con ganas de invertir en un auto Y vos lo mirás y decís Sí, pero el auto no es un auto No es un inversor Claro, claro En cuanto lo sacaste de la concesionaria Ya vale menos Después tiene que pagar la patente, el seguro Y si para como es una persona joven Que lo va a utilizar para levantarse chica Hace dos gastos Claro Y si es caro es tres gastos Entonces Bueno, no sé si es caro Si te decís O sea Pero la gente dice No, pero Tomás Eso no entiendo un pomo No es tan complicado Vas a un banco y le decís Mira, quiero comprar un bono dolarizado Y te van a ofrecer un BODEN 2015 Te van a ofrecer un BODEN 2017 Te van a ofrecer bonos provinciales Que se llaman DORALINK Es decir Bonos que ajustan contra la variación del dólar Si vos me decís Hoy Yo prefiero comprar eso Ahora ven Podés perder en el corto plazo algo Podés perder en el corto plazo algo O sea, porque es lo que puede bajar A ver, digo Yo compré hace un mes BODEN 2015 Y hoy está bastante más barato que hace un mes Claro, claro Yo tengo la convicción De que en tres meses Sobre todo después de las elecciones Va a estar bastante más alto que hoy Ahora Tengo que aguantarlo hasta después de octubre En el corto Es esta relación entre Bueno Querés ganar más Y tener más riesgos Claro Sí, quizás La pregunta la siguiente es Termino con esto ¿Vas a dormir bien con la inversión que vos hagas?